El Metol, muy famoso también en ese mes de 2018, claro gobernaba otro gobierno que no es el actor, ¿verdad? Porque se ha manifestado que, pues ahora sí nos manifestamos, ahora sí echamos la voz, yo lo personal, y ahí los papás que están aquí en esta mesa, lo hicimos de tal manera que realmente no éramos escuchados como hoy, pues no es tanto nuestro caso, ¿verdad? Pero desde ese entonces, de septiembre de 2018, ha venido sucediendo estos desabastos en el hospital infantil, en varios que ahorita van a tocar el tema de otros compañeros que vienen de otros estados de la república, por lo general del hospital infantil, es cada tres meses esos desabastos. Realmente nos han dicho que confiemos, ¿verdad? Hemos ido a la Secretaría de Salud, hemos ido a la COPEPRIS, hemos ido al Senado con la Comisión de Salud, entonces hemos ido a la Cámara de Diputados, realmente creamos que ya estamos cansados de esto, ¿verdad? Que realmente son los afectados los pacientes, porque realmente nosotros podemos aguantar el estar manifestándonos, pero realmente aquí lo preocupante es de que los niños de todo México, pues se quedan sin estos tipos de medicamentos, lo vuelvo a decir, en el septiembre, bueno, en el año 2018 fueron tres desabastos, me tocó un niño personal, en el año 2019 fueron siete desabastos, tuvimos un hospital infantil, hacemos la cuenta, ya van diez, y en la actualidad en el 2020 empezamos con otros dos desabastos, a partir de la fecha exacta fue a partir del 7 de enero de este mismo mes. Entonces, por lo tanto, ya nos hemos manifestado, ya realmente queremos, pues que haya una solución en todo esto, no podemos seguir así, de que nos dan ni medicamentos dos, tres meses y vuelva a ocurrir lo mismo. Estamos preocupados por esta situación, realmente no queremos buscar culpables, nosotros somos padres de familia, en la cual, por lo mínimo, queremos saber que nos digan, ah, es que ya estoy culpando, pero es que los laboratorios, es que las farmacéuticas, lo único que queremos realmente como padres es de que se solucione esto, que ya no se esté pasando, corregir los errores que ya pasaron, ya el pasado ya se cerró, ya no podemos estar sacando cosas que el pasado, que si esto, que el otro, ya realmente estamos, pues sí, ya desesperados ante esta situación que estamos viviendo y ya es a nivel nacional, entonces, por lo tanto, este, que quede bien manifestado que esto no es de hoy, o sea, no es de, con este gobierno, ha sido también como vimos anteriormente también, eso que quede bien claro también, porque somos padres que decimos la verdad, no nos gusta estar mintiendo con cosas que sí y decir cosas que también no sucedieron y no hablarlas, ¿verdad? O sea, también totalmente el seguro popular no nos cubría todo, eso que queda también bien asentado, o sea, el seguro popular realmente no nos cubría todo, como se dice que realmente sí nos cubría, o sea, aquí venimos a hablar realmente la verdad, sin decir una cosa ni más ni menos, qué es lo que queremos como padres de familia. Entonces, ahorita hablamos del señor Israel, padres que yo he estado conociendo a través de este, pues de este tratamiento de mi niño, ¿verdad? Decía que por ahí nos estaban pagando ahí unos partidos, un partido político, el señor Israel lo conocí cuando llegó al hospital infantil, así como todos los padres de familia, que se han estado uniendo a este y alzando la voz, porque quede muy claro, porque este, para que no se malentiende esto, desde cuándo viene, yo creo que sea muy puntual, este primer día lo tenemos desde septiembre de 2018, donde hemos metido oficios escritos a todas las secretarías, pero realmente, lo voy a repetir, siempre es el confíen, confíen, ya no va a pasar, ya no va a pasar, y el mismo personal, me ha tocado ya vivirlo más de 10 veces, y es cada 2 o 3 meses la misma situación que vivimos casi en el mundo. Es como psíquica, ¿verdad? Exactamente, son diferentes medicamentos, hemos, un puntual, el polimitor, ha sido la vipristina, ha sido la psicofluxamida, la hemoglobicina, el metrotexate, o sea, no ha sido constante, así que digamos, un solo medicamento, no, han sido realmente todos los medicamentos oncológicos, o sea, han sido todos los medicamentos oncológicos, entonces es la situación que nos… No todos son nicotinos. No todos, pero exactamente, como dice, exactamente, a veces es el polimitor con la vipristina, a veces es la psicofluxamida con otro medicamento, pero realmente, pues existe la preocupación, yo creo que en esta mesa de la reunión que vamos a tener el día de hoy, yo tengo fe, yo le decía a Dios hoy en la mañana, de verdad, pues que ya, basta esto, basta con los niños. Yo le decía de manera personal, he conocido niños que han perdido esta batalla y de verdad me duelen porque convivimos con ellos, no han muerto por desabastos, que te quede bien puntual y claro, como algunos medios luego lo manifiestan también, ¿verdad? Estos niños han perdido la batalla, pero yo de manera personal y creo todos hemos conocido un niño y de verdad, créanme, cuando vayas un niño, pues es como si fueran nuestros propios hijos, entonces por ellos también estamos lanzando esta voz de que entre menos estos niños que están en estos tratamientos no rompan sus protocolos, va a haber más probabilidad de vida para ellos, eso es lo que es en el caso de mi niño. Yo de verdad, créanmelo y muchos saben, me conocen aquí, soy un hombre de trabajo y no tuve que deshacer de mi vehículo, tuve que deshacerme de muchas cosas para comprar estos medicamentos y así como todos, se generan oportunidades y todos, todos los casos son los mismos, nos llevan a lo mismo, mucha gente que viene de los estados, no tienen aquí la ciudad y ni siquiera tienen dónde te vas, entonces en la manera personal, yo se lo pido así de manera directa, realmente que se pongan ya en esta situación que ya quede arreglada, que ya de hoy en adelante cambie esto, para no estar, pues no estar en más santidumbre de verdad como padres de familia. Gracias. Muchas gracias Omar. Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes doctora, soy Israel Rivas Bastidas, soy ingeniero, bueno, viví mucho en el estado de Chiapas, soy de San Cristóbal de las Casas y lo digo por todo lo que se ha dicho sobre mí, en las redes sociales, en algunos medios oficiales de las Casas. Tengo una hija con cáncer, de 5 años, con deusenia linfoblástica aguda, no soy un padre inventado, perdí mi trabajo, tenía un trabajo establecido en San Cristóbal de las Casas y ahora estoy desempleado, les enseño una foto con mi esposa y mi hija, por favor fíjala para que vean que no soy invitado, está mi hermosa, y cuando la quieran conocer, gracias, cuando la quieran conocer, aquí está, se las presento, gracias, con gusto, nosotros quiero decirles que solo somos padres desesperados, que no tenemos enemigos, no he repetido mucho, nuestro único enemigo es el cáncer y la desesperación de ver a nuestros hijos. Quisiera comenzar diciéndoles que creo, y creemos todos, que los procesos de la salud, sobre todo en el tema de cáncer, nos debemos de involucrar también los padres y los familiares de los que padecen. Y justamente en este proceso desabasto es muy importante que como familiares estemos presentes. Yo creo que no solo al gobierno le corresponde la conformación de un sistema de salud ejemplar, nos corresponde también como ciudadanos responsables. Creo sinceramente que el ejercicio que estamos haciendo los papás, claro lo hacemos por nuestros hijos, de profundas ganancias responsables, es para colaborar con ustedes como gobierno, y tomarmos de la mano estos procesos para lograr. Finalmente lo que quiero lograr es la curación de nuestro hijo, o de nuestra niña, o de nuestra familia. Y para llegar a ese punto, estoy convencido que no hay de otra, o nos agarramos de las manos todos, o esto se veía un desastre. Entonces, pues aquí estamos, le agradezco la atención para con nosotros y para creer que nosotros hemos seguido los causas institucionales antes de tomar otras medidas. Tengo un documento fechado el 11 de octubre del año pasado, del 2019, y me acuerdo que estaba tomada la Secretaría, no pudimos entregarlo sino hasta el 25 de octubre, en donde le ponemos un punto único, dirigido a usted, o se lo ponemos, a la instalación de una mesa de atención interinstitucional encalzada por la Secretaría de Su cargo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la finalidad de mantener un canal de comunicación para la toma de decisiones oportunas en el caso de que no se hagan una inteligencia. Porque nosotros ya veníamos a venir a algún tipo de situación, pero el documento está sellado, se hagan partes, ya habíamos solicitado esto, lo mismo que lo hicimos a presencia de la República, que nos notó. Oportuno, nosotros queríamos establecer estas mesas de trabajo, porque eso es colaborar con ustedes para encontrar soluciones. Y también nosotros necesitamos saber oportunamente qué es lo que sucede. Quisiera, antes de darle la representación a otros hospitales de papás y otros estados, decidirle que hemos construido una pequeña minuta de trabajo, para con ustedes, de lo que queremos plantearle, no la tenemos por escrito, porque queremos que la construyamos justamente juntos, no tomar procesos unilaterales, ni ustedes para nosotros, ni nosotros para ustedes, sino con contacto. Por eso lo traemos por escrito, para que salga de aquí con un compromiso entre ciudadanía y gobierno, que es como se deben tomar las decisiones en conjunto, no solamente de manera unilaterale. que ustedes nos digan también en qué se puede enriquecer, qué sí se puede, qué no se puede ir construyendo. Primero, y si me permiten dar lectura a estos nueve puntos que traemos, porque aquí uno los papás me acaba de decir otro. Uno, primero, queremos saber si ya se hizo la compra consolidada de los medicamentos. Por ahí hay una compra. Dos, a quién se le hizo. Tres, cuánto tiempo tardará en llegar esa compra consolidada. También queremos saber la calidad del medicamento que llegará. Y si es posible una muestra para hacerle una análisis. ¿Pero creen que ya se hizo la compra consolidada de los medicamentos? ¿A quién se le hizo? ¿A quién se le hizo? ¿A qué más? El tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Queremos saber también la calidad del medicamento y hacerle una muestra como papás para verificar esto. También queremos muestras constantes de los lotes que se reciben. Muestras de lotes. Sí. Constantemente, ¿no? De los que se reciben. Si es posible. Esto yo lo entiendo que es una construcción. No va a salir de una sola mesa. Tendría que salir de muchas mesas. Establecer mecanismos para saber que hay un stock. Establecer mecanismos para saber que hay un stock suficiente de medicamentos y que están en el hospital. O sea, cómo establecer estos mecanismos para saber cómo se le va a hacer, cómo va a ser la distribución de estos medicamentos. También necesitamos que estas mesas de trabajo se realicen de manera permanente. Ahorita que hay una crisis, primero yo siento que pueden ser cada 15 días, después cuando vayamos avanzando cada mes, después pueden ser cada tres meses, pero si solicitamos que en estos momentos sean cada 15 días, después si quieren alargar un poco más los tiempos para no desgastarnos también. Pero que sí sea esta comunicación permanente, hasta que llegamos a un punto en que ya no sean necesarias. Pero sí que en estos momentos de urgencia sea permanente. Atención formal y permanente para atender el problema de los coros en los hospitales. por aquí. Finalmente también queremos que ustedes, que se habían comprometido por ahí cuando nos atendió la Comisión de Salud, a que nos iban a tomar en cuenta nosotros cuando se instauró a este sistema de salud con la opinión y la voz de todos. Me parece fundamental. Hay una consulta para padres, para familiares y para médicos. No se pudo con la ley anterior organizada, pero nos dijo el senador Miguel Ángel Navarro, que él se iba a proponer a ser un puente entre el Ejecutivo y el Senado para hacer esto con las reglas de operación. Entonces, también queremos hacérselo a usted saber, como jefa del gabinete, que se pueda instaurar esto. No se importa si es en las de Obranación, si es en la Presidencia, si es en el Senado, donde sea. Las cosas que sean en estos foros de participación y de consulta. Y que se nos tome en cuenta con las opiniones de campos de oportunidad, como se dicen. ¿No? Decir, a ver, yo como un papá o un señor que aquí se pueden, de que se van a instaurar de operación, ¿no? Mi doctor, doctor Várez, puede decir que, bueno, mi hija no. ¿Saben qué? Pues yo creo que aquí se pueden, de que se van a instaurar de operación. Una enfermera, que son los que están en el campo de batalla. Y son los que vivimos en los hospitales. Finalmente, como último punto de esta, queremos que tres de nosotros, concretamente Luis, Omar y el servidor, hemos sido objeto de una campaña muy profunda de desprestigio en redes sociales que ha crecido y crecido y crecido, al punto de tener amenazas de muerte. Pero al segundo lado esta situación. Yo no sé de dónde venga. Yo no sé quién es el peor que está. Omar. Omar Fernández. Luis Fernando. Hay uno específico, un medio, una página web que se llama Chapucero, y el fondo de la forma, no sé cómo se llama. El fondo es forma. El fondo es forma. El fondo es forma. Y subió un video con información personal nuestra, calumniándonos, diciéndonos que eran sus patados. Primero nos dijeron que éramos, que nuestros hijos estábamos manipulando la enfermedad de nuestros hijos, y el otro médico, Chapucero, dijo que los hijos no existen. Que manipulamos a las mamás, que es el mismo cáncer, que las farmacéuticas y los hospitales pagan cientos de millones. Entonces, eso es muy importante lo que dice tu compañero, porque a raíz de esos videos, y de que el subsecretario de salud, el presidente dijo hoy, que nosotros teníamos una campaña negra para desprestigiar al presidente. A raíz de eso, de ese mensaje, hemos recibido amenazas, insultos en la calle, insultos fuertes. Y entonces, a nosotros nos gustaría que usted hiciera algo al respecto, porque estos medios de publicación, de internet, no investigan, calumnian. Tenemos por nuestra vida propia de nosotros, y de nuestras familias también. Porque realmente han puesto imágenes de nuestras esposas e hijos, donde realmente esto ya ha rebasado. Por lo tanto, sí, estamos manifestando la verdad, porque ya no nos corremos el riesgo nosotros. También la vida de nuestros hijos está en un tratamiento, y la vida de nuestras esposas también. Sí, eso, sobre todo, que está necesitando algo de cualquier persona que esté un poco confundida en su cabeza. Por eso creo que yo que uso mucho el metro, me veo el metro, me veo el metro, me veo el metro. Así es el momento, ya recibimos expresión en el socalo. No saben las palabras, las libres que las quieran. Pues vamos a comenzar, yo creo que vamos por estados del lejano al más cercano, y terminamos con los hospitales, si usted no lo permite, del país. Comenzamos con Emanuel, que viene de Oaxaca, California. Sí, muchas gracias. Pues en Tijuana está nuestra sede en el Hospital General. En la Ciudad de Tijuana se atiende pacientes de todo el estado. Me ves en Mexicali, Ensenada, Rosalito, San Quintín, Tijuana. La verdad es que septiembre, octubre, también empezaron a manifestar faltantes bastante fuertes en los principales 5 o 7 químicos contra el tratamiento contra el cáncer. La realidad fue que en el mes de noviembre y diciembre de Tijuana, los papás estaban en una situación, tenían 6 semanas sin una sola química, llevaban 6 semanas y salieron a marchar. Hay personas que reciben una química cada 10 días. Tener 6 semanas retrasa su tratamiento de una forma terrible, porque esto no es de, hago el comparativo, la verdad es que no es algo de, ya te di como que hay, sino es un tratamiento que tiene que ser en tiempo y forma, que es la principal preocupación. A ver, no me igual, la verdad es que tenemos una muy buena tasa de sobrevivencia en Mexicali, en California tenemos la mejor tasa a nivel nacional, es gracias al patronato de otras instituciones japonesas, pero sí se ha visto muy, muy escaso la participación, posterior a la marcha del 19 de diciembre, aplican en presencia de Arturo González, el presidente municipal, fue Jaime Morir, el gobernador del estado, y el secretario de salud en México. Una, el 24, era festivo, también se ha hablado quimio después de 6 semanas y con 80 pacientes, pues es algo escaso. Descansan el 25 y el 26 le toman, pero habían comprado solo 8, 8 dosis de Bucristini. Entonces, posterior compran 10, posterior compran 14, ahora lo que apoyó es que el último viernes, porque allá en una ciudad la verdad es que iban a cerrar la garita internacional, que es un caos, entonces, o los papás por lo menos se querían manifestar, ya el viernes se enteraron 90 dosis por medio de patronato, la realidad fue que gracias a eso ya no se manifestaron con 104 dosis, por lo menos esta semana se va a estar acabando. Entonces, fue algo otra vez intermitente, solutorio, temporario y corto, para hoy, yo creo que acaba la semana, otra vez en Fantaña, y estoy hablando de Bucristini, hay otras situaciones que ya tienen otro ratote que ni ya la conocen. Entonces, la verdad es que, vamos a acelerar con el cementerio, la verdad es que el secretario de salud me estuvo contestando los whats, los casos que le estuvo, Manuel los estuvo dirigiendo, pero la verdad es que no se había una totalidad para cubrir ya sobre los 80, ¿no? No le podemos dar preferencia a lo que yo le mandé, en lo que a mí se me acerque, aunque pues se le trata de atender a todos, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy, con esas 104 dosis, yo creo que para el sábado estarán necesitando otra dotación en la que les estoy comentando, es en general la situación, tenemos una casa en el patronato, los niños también, cuando viajan y todos, se les cubren los gastos, es buena la condición, lo único que ha menguado y ha detonado la situación de los papás, ha sido la falta de químicos y de tratamiento, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que queremos exponer y lo que preocupa ya, si nos garantizan eso, y como mencionaba, bueno, respaldar la visita desde ahí hasta acá, porque pues por ahí también, nos decía a vos que pues eran un grupo de papás, pero no representado, es difícil, cuando las personas se enferman, pues no andan expuestos a la intemperie, una gripa simple, o hasta en una tos, yo me acuerdo de tomarme el jarabe cuando ya otra vez empiezo a sentirme mal, es lógico, entonces, en el caso de los niños no es la excepción, y la verdad es que esa es la realidad que se garantice lo suficiente una estoca ya, por lo que se tarda simplemente en que lo envíen, por lo que se tiene que tener en función de los tratamientos, ya se puede hacer logística para inventario, para la periódica que ellos llevan, y tenerlo todo ya en conjunto, la verdad es que los papás continuan y se acercan bastante, y hemos servido de un canal, realmente haciendo la atención secretaria, los doctores, todos ahí estamos, los papás y todos, realmente que por los niños, realmente cuando esto le dan otro títer, no tienen ningún títer político, si hacemos el llamado, por el tiempo que ya tiene esto, los seis meses de hoy, o sea, los cuatro meses de la línea que fallece en Guadalajara, no aclara la Secretaría de Salud, no se la atribuye a la falta de medicamento, pues son cuatro meses atrás y sigue presentándose esta condición, es algo que no se han iniciado, que es lo que estamos viendo en la compra del consuelo y esto, que todavía va a demorar, entonces ya debemos dar los pasos, concretarlo de manera inmediata, porque todavía lo que nos manda y se reparte, pues va a venir otros faltantes, y ya no es una condición mundial, la verdad es que si volteamos a ver, el único país, aunque ha disminuido la producción, en el caso concreto de la Inquisina, el único país en el que se está manifestando la coalición tan deplorada, es aquí, en la realidad no tenemos otro país en el mundo con todo y que se padeció ahora, se redujo, aceptando esta situación, 100% eso, y el foco rojo sí, de las 17 que tenía FISA por sanción, había un faltante con esta totalidad inhabilitada, pues si ya estás importando de España, lo que se dice con el Canciller, y lo que dijo el doctor, pues nada más si es un foco a que no dejes de hacer lo que tengas que hacer para garantizarla, porque el tantito que te atrases o que la tengas que ir a traer para importarla o producirla, lo que ya vayas a tomar, se ocupa una solución temporal, pero ya la de bien o la de raíz, es porque esa no se ha aplicado, es la realidad, no hay una solución de raíz para producirlo, para atenerlo y para garantizarlo, en tiempo y forma, en cada hospital, nos juntamos hoy en Baja California, le he estado ahí conociendo Alcapulco, es aquí Guerrero, está representado Veracruz, Oaxaca, porque decía que era una condición, y se ha dotado bastante, o los esfuerzos que los han dirigido es para estar dotando al hospital de aquí, pero es una condición exclusiva de aquí de la ciudad, de ese nivel, por lo menos identificados nueve estados seguros, que están, parece Puebla, hace poquito se manifestó, ya tenían otros tres que dicen que eran por medicamentos, eso eran las criterias de salud, yo no las atribuyo a ninguna causa, pero aclararon que ya esta última manifestación había tres muertes por causa de la falta de tratamiento, y los medicamentos de 50 mil pesos, entonces tampoco es, en California todavía estamos hablando de medicamentos, se enrifan los papás, nos ponemos a veces hasta a botear, y la verdad es que pues, no puede, un papá o un boteo, vendría a su piloto que les ponga en el gobierno y al Estado, que es garantizar la salud y los tratamientos. Vamos con Oaxaca, Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Sergio Valencia Camarena, y vengo representando a los padres de familia de Mojana. Yo si quiero ser bien puntual, tenemos nosotros un grupo que se llama Guerreros contra la Leucemia en el Facebook, que están 71 países de habla hispana, solo México está padeciendo esta situación del desabasto, Perú, España, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, no tienen el problema que tenemos nosotros. Y también a lo mejor se me viene el pensamiento, para hacer un pastel necesitas harina, huevo, mantequilla, leque y crema, para que te salga rico, te salga bonito, así como muchas cosas necesitan sus cientos componentes. En el caso de nuestros niños con la leucemia y otros tipos de cánceres, necesitan un tratamiento que va en base a varios medicamentos, con diferentes ciclos, con diferentes circunstancias para cada uno de nuestros niños, y que no todos los medicamentos están el día de hoy. Hemos hecho amistad muchos padres de familia de la República Mexicana, y pues si bien es cierto, la gente del Distrito Federal de la Ciudad de México inicia esto, y nosotros en Oaxaca apenas nos manifestamos hace 15 días, y pudimos decirlo, yo les puedo decir que el día 16 de noviembre, en su mano, entregué yo al Secretario de Salud, entregué yo una lista de lo que estaba sucediendo en Oaxaca. El martes pasado el gobernador, después de que nosotros nos manifestamos, el gobernador y el Secretario de Salud decían que está abastecido al 97% los medicamentos oncológicos. Eso es sumamente mentira. No es novedad, llevo cuatro años metido yo en el ambiente del hospital, y si quiero hacer un puntual, hablo nada más del hospital de la Niñez Guarraqueña, el único hospital pediátrico en el estado, que atiende las ocho regiones del estado, el único hospital oncológico para nuestros niños. Ellos decían que estaba abastecido, lo único que llegó fue Bincristino y Metrotextato, que sí es cierto que hay desabasto a nivel nacional. El día de hoy tenemos abastecido hasta el mes de febrero de Metrotextato y de Bincristino, pero nos faltan más claros. Diez tipos de medicamentos diferentes que, si no los tenemos, no va a poder ser posible que nuestros niños en Oaxaca y en todo el país se salven. Yo lo denuncié desde noviembre. Están condenando a morirse a nuestros niños. ¿Quién es el responsable? Yo no sé. Pero no hay medicina. No hay medicina ni en las farmacias. Nosotros, a través de una red de donadores que hemos hecho en casi cuatro años, formada por padres de familia, cuando le modifican el tratamiento a alguno de los hijos y se queda la medicina, no la vamos pasando. Hoy nuestra red, que era tan fuerte, está en crisis. No tenemos modo ya de ayudarlos. Nos han orillado al mercado informal. Bincristina, Metrotextato. Son medicamentos de red fría. No puedes romper el ciclo de frío, porque sin activa. Puede haber una reacción para los niños. Hace días, no recuerdo qué dependencia, la Secretaría de Salud de Insabi, ponía una caja de cartón con metrotextina, que creo que es la caja de cartón con metrotextina que llegó a la actividad del infartil. Esa es una barra basada con todo el respeto. O sea, ¿cómo es posible que no caja de cartón? Si es un medicamento que debe tener una hielera para que continúe su ciclo de red fría. O sea, un medicamento que tiene que estar entre 2 y 8 grados centígrados para que se conserve. El día de hoy en Oaxaca, son 8 claves las que nos están faltando, se las quiero mencionar. Para que no diga el señor gobernador, las autoridades, el secretario de Salud, que tenemos todo en Oaxaca. Blomicina, ciclofosfamida de 200 y de 500 miligramos, citarabina de 500 y de 100 miligramos, da carvacina, daunorubicina, tigarrubicina y fosfamida y blactina. Si no tenemos estos medicamentos, nuestros niños van a morir. Créanmelo, mayo, julio, hablo nada más de Oaxaca. Quiero aclarar también, no soy doctor, soy un padre de familia que tuvo un hijo con el cerebro. Mi hijo falleció en septiembre. Y he visto, y he aprendido. Y me hice médico, me hice enfermero, y me hice psicólogo, y me hice acompañante para un padre de familia como yo. Tengo muchas muertes, de aquí a mayo o junio, de nuestros niños huarquenos. Los médicos se están viendo obligados a reducir, si a un niño que necesitaba 300 miligramos de ciclofosfamida, hoy le están poniendo 115 para que alcance para el niño de la madre. Vin Cristina, que también es de acuerdo a su peso corporal. Si el niño necesitaba 1.7, hoy le están poniendo 1.7. Y eso es terrible. Yo por ahí, un día en la red social, yo no me sé muy bien los términos, pero decía, ¿Esto qué es? ¿Qué es el ocidio? ¿Holocausto? ¿Quién, cabrones, va a pagar las muertes de ese ministro? Así, cuando estábamos en el hospital, Alfredo me avisó a cabo en mi hijo. Cuatro guerreros hemos perdido en una semana en Europa. Iba el primer por falta de medicina. Y es muy triste como un padre de familia, no poder correr a otras familias. O ir a la altura y buscar contrabadía. El otro día me decía un reportero con esas palabras de, ¿Qué litos tocas tu encíclico ya murió? Y mi hijo antes de morir me dijo, sigue ayudando. Tenemos la circunstancia de Oaxaca que nuestros papás no todos hablan español. El mismo pacientito tiene que ser el traductor de lo que nosotros le decimos al papá. Señores que ya no tienen ni el chivo para vender, ni el costal de maíz para vender. Que monstruos de fundaciones como Casa de la Amistad, el día de hoy se ven rebasados, ante la desgracia que se está viniendo a la República Mexicana. Que nosotros como asociación pequeñita, le hemos gastado toda la fortuna de la familia, de los demás compañeros, de los demás compañeros para poder sufragar un poco. Dice ahorita Manuel, hacemos que el mes es boteoso. O sea, recurrimos a todos. Ha habido municipios que hasta nos dejan vender cerveza, por la necesidad, en el baile vendemos cerveza para no recaudar fotos. Yo no sé si ustedes están bien enterados de la verdad que están diciendo en México. Lo que yo les estoy diciendo es una verdad. Tuvimos la fortuna de tres de nuestras hematólogas a través de hacer un libro. Y lo compartimos. Donde hablan de lo que les puede pasar a nuestros niños. Si ustedes supieran que hay días que nuestros niños tienen que recibir más de 30 billetes para una sola aplicación de quimioterapia. Porque sus venitas se queman, porque sus venitas se van haciendo delgadas, porque sus venitas hacen calles, porque es una enfermedad bien perversa. Y que los vemos, como se van haciendo fraquitos, fraquitos. Y que cuando los perdemos, los sumamos todos como familia. Y nos abrazamos, y nos apapachamos, porque hemos dado la pelea con todos. No se vale ser óptimo sinceramente, porque esto me es de origen. No se vale que no se estén en la vida. Todos los instrumentos de hoy tienen que verán todos los hermanos que estamos diciendo lo que está pasando, Puebla, Tlaxcala, Guadalajara. Están muy relajados. Algo necesitan hacer. Y ustedes ya saben que la compra consolidada no la van a poder realizar en dos o tres meses. En dos o tres meses van a haber muerto. No hicieron bien las cosas. Y como ciudadano me molesta mucho porque yo creí en ustedes. Gracias. 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 Vamos con Guerrero, por favor. Soy Ramírez Solorio de Acapulco. Doctora Paula Sánchez Cordero, representante del Poderano Federal. Lo único que pedimos es que haya sensibilidad para que no haya desabasto y que se eche abajo el cobro que están realizando a partir del mes de enero a los niños con cáncer en consultas, medicamentos y en terapias. Solamente los días que hemos protestado, en esos días no se les ha cobrado a los niños y en esos días incluso se les ha devuelto el dinero que se les cobró durante ese día. Pero los días en que no hemos protestado se les cobra a los niños. No pagaban antes y a partir de enero están pagando. Se nos ha dicho que van a seguir cobrando y que en el mes de diciembre ya no van a pagar. Yo lo único que pido es que haya sensibilidad para que busquen la manera de que se determine algún subsidio, alguna manera solidaria con los gobiernos locales, entre el gobierno federal, para que los niños no paguen. El Instituto de Cancerología de Acapulco atiende a 180 niños. El 90% de los niños con cáncer que se atienden en Acapulco vienen de las regiones diferentes de nuestra entidad. Solo para decir la pobreza extrema, lo único que pedimos encarecidamente, que rogamos, es que se revise este tema y que no se le cobre a los niños con cáncer esos tratamientos. Es lo único que pedimos. No queremos seguir manifestándonos. Lamentablemente hemos tenido que movilizarlos, que cerrar realidades. Y solamente en esos días es cuando no se le cobra a los niños. Solamente en esos días es cuando se les regrese el dinero a los padres de familia de los que se les cobró. Es lo único que pedimos. Que se garantice el medicamento de los niños con cáncer en Guerrero y que de favor revisen este tema para que no se les cobre. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Lo que estaba diciendo aquí mi compañero. Yo en especial estuve la semana pasada por la Secretaría de Salud, estamos en la Secretaría de Salud. En esta semana está la la Secretaría de Salud. De manera de espaldas las días. Lo voy a hacer saber ustedes. Me dijo secretario, sabes, rompe tu póliza que tienes. Esa ya no tiene vigencia. Porque yo la renombré en diciembre, porque se me vencía en enero. Dije, ¿seguro va un secretario que la rompo y no me lo van a pedir? a partir ya de enero no tienen ninguna validez por lo tanto puedes romperla es uno de los operadores, Puedes romperla porque ya no hay nadante, ya no la tienen que presentar eso es algo muy cierto lo que está diciendo el señor porque a partir de enero están pidiendo las pólizas, cuando el mismo secretario me dijo, a ustedes que van, romperla ya no tienen por qué presentarla me recibió Pedro Flores Jiménez de Secretaría de Salud de la administración de la Secretaría de Salud haciéndolo expresó no puedo mentir, que no tenemos papás que realmente esas pólizas ya no tienen licencia, dijo el señor Omar no deben de presentarlas pero eso no es una realidad en todos los hospitales las siguen requiriendo, y si no tienen una póliza a uno, realmente le dicen a uno como padre, ¿sabes qué? no podemos atender a ellos entonces es una mala información yo le estaba expresando al mismo secretario la semana pasada que acudió al hospital en Partín que había directivos que nos dejaran ingresar a esa reunión porque de manera así era más fácil que estando el mismo secretario con el director del hospital pues le dieran el aviso que ya no tienen que presentar esas pólizas porque dicen una cosa y agarran y es otra y si es cierto es todos ustedes a la vez de enero de este año empezaron a cobrar ya cuotas cuando antes no se cobraban esa es una en los niveles que tenemos como padres de familia yo pues yo tenía el nivel 1 y ya un día llegó mi esposa hacía consulta y le apareció que tenía el nivel 6 y yo me quedé así oye por aquí no cambió fui a ese día a este no lo más en mi casa fui y me presenté ahí en la admisión y me dijo ¿sabes qué? este es normal hay un error porque ven a uno que es el que está ahí al tanto de las cosas fue un error me te lo juro que dijeron pero otras personas sí le hacen eso ¿sabes qué? de nivel 1 te vas al nivel 6 y le está cobrándole cuotas pues caras ya pagan ahora ya pagan las consultas ya pagan laboratorios ya pagan quimioterapias y no se vale que esté haciendo ese pues ese uso realmente eso que sí quede muy puntual para que se puedan saber pues al secretario si realmente si esas polias yo le decía al secretario si no ¿por qué no mandan un circular a todos los hospitales que se diga no hay un adentro ya no tienen que presentar las polias pero hay un circular por parte de gobernación o de la misma secretaría eso sería todo vamos vamos con el papá que es de Veracruz y que puede tener una voz del siglo XXI por ahí es que ahí es donde estás buenas tardes doctora me da gusto estar con usted con su equipo de trabajo le agradezco porque nos recibe personalmente ya en Calapa no nos recibe ni el gobernador ni el secretario de gobierno eso habla muy bien de usted fíjese que en Calapa Veracruz donde tienes humilde casa también existe el desabasto de medicamentos oncológicos aunque yo estoy por acá prácticamente me enviaron al siglo XXI porque mi hija desde hace dos años está recibiendo el tratamiento de un estero sarcoma fibroblástico es de los cánceres más difíciles que hay mi hija tiene 14 años acaba de cumplir 14 años fue algo terrible la noticia por supuesto como padre más sin embargo hemos estado luchando hasta este momento yo soy presidente de una asociación ahí en el estado de Veracruz que se llama Veracruz Justicia Equidad y que también traigo la voz de mi gente de mis paisanos en el estado de Veracruz por ese desabasto que hay de medicamentos en el precisamente en el hospital de cancerología en la Secretaría de Salud más sin embargo a mí me envían aquí al siglo 21 desde hace dos años bueno usted sabe cómo estuvo el estado de Veracruz que decían que hubo hasta medicamentos que eran agua las quimioterapias yo no les guía a mi hija a dejarla allá en la Secretaría de Salud por lo mismo murieron muchos niños y lo supe bendito sea Dios y estamos por acá pero preocupa también porque soy sensible la gente que ha quedado allá con niños enfermos de cáncer mi hija le vuelvo a reiterar mi hija está por acá ya bendito Dios ya dos años lo operaron de su pierna derecha le quitaron tumor hay muy buenos cirujanos en el siglo XXI hay muy buenos oncólogos muy buenos médicos le operaron le quitaron 10 centímetros de rodilla tiene una prótesis y continúa en tratamiento desgraciadamente se le subió al pulmón hubo metástasis se le subió al pulmón ese cáncer porque corre por hueso por médula y bueno aquí lo alegre es que no apareció en gamagrama el día de ayer nada bendito Dios pero también algo preocupante me dicen ¿sabes qué? ya no hay fosfamidad digo ¿cómo? si vamos muy bien eso la verdad me preocupó demasiado doctora porque usted sabe bueno soy abogado no soy médico pero por todos estos años que he estado ahí casi me convierto como dice nuestro compañero en doctor y en todo y finalmente si no pones un ciclo como nos dice la oncóloga en ese mismo periodo el cáncer avanza muy rápido demasiado rápido y es algo le vuelvo a reiterar doctora muy preocupante es uno de los cánceres más agresivos agresivos el esteosalcoma porque corre por huesos y yo quisiera doctora yo quisiera vos hago la voz de mi gente también de Jalapa Veracruz que pueda usted doctora pueda usted intervenir que yo sé que si es usted una mamá y yo sé que tiene un gran corazón porque me gusta analizar a las personas es sensible y yo sé que va a ser algo por todos nosotros doctora fíjese que desgraciadamente ahí en el siglo 21 han fallecido innumerables niños que hemos estado junto a ellos bendito sea Dios nos ha dejado vivir a nuestra hija este pero pues es algo terrible cuando dicen Daniel falleció este Dulce falleció es algo desgarrador no de quiebra a mi la noticia que me dieron de mi hija al inicio hace dos años a mi me quebró a mi me quebró como ser humano tienes sentimiento lloras como padre porque te duele por supuesto este y lo que dice aquí nuestro compañero es verdad el ver sufrir a nuestras hijas el que la canaliza 20 15 veces porque se queman sus venas este es algo terrible es algo adelgaza se cae el cabello son procesos pero lo más terrible doctora es que no haya medicamento eso es lo más terrible o sea que no exista el medicamento como es hijo familia en este caso quedan dos ciclos nada más a mi hija para terminar el proceso obviamente hablo también como revertero por mis por mis hijos por mis hijos jalapeños porque esta experiencia que tuve me hace motivar más a ayudar a la gente allá en el estado y espero en Dios que yo sé que si lo va a hacer porque dijo usted al inicio podemos hacer una mesa de trabajo con los demás hospitales y poder así manifestar de viva voz lo que hace falta las situaciones que acontecen este si le puedo comentar que hay mucha mucha bacteria ahí también obviamente llegan niños de todo el estado de la república y que yo creo que también es necesario es necesario pues instalar protocolos de seguridad terapia intensiva hemos escuchado por otras mamás oiga licenciado ayúdeme que puedo hacer mi hija la tengo aquí yo no puedo hacer nada no puedo ser juez y padre en estos procesos de infecciones cuando dices oye estaba curándose del cáncer mi hijo entró en terapia intensiva y falleció por otra situación o sea te quedas lo traigo sigo el proceso o sea es complicado doctora ya no la quiero alcanzar más es algo similar a todos yo únicamente le vuelvo a reiterar de corazón se lo pido y yo sé que si lo puede hacer ayudarnos con esos medicamentos que yo sé que lo va a hacer porque tiene un gran corazón gracias doctora si nos permite vamos con una mamá también del hospital del siglo XXI ella no tiene un niño con cáncer no lo representa a los papás con cáncer pero representa un problema que no se ha hecho visible son los transplantados los niños con transplantes que también tienen problemas muy serios y les ha pasado Mónica gracias a ti hola buenas tardes yo soy Mónica Mónica Márquez efectivamente mi niña es paciente del hospital de la pediatría del siglo XXI pero en realidad yo vengo representando a todos los papás de niños trasplantados recién trasplantados mi petición es exactamente la misma la situación es exactamente la misma hay un desabasto en medicamentos en especial en uno los haceré en muchos pero quiero como hace un capié en este en el tacroilus es un inmunosupresor cuando una persona se trasplaca es muy fácil que el cuerpo rechace el no entonces tomar tres inmunosupresores en uno de ellos es psicológicos y no hay desde noviembre pues hay un desabasto muy fuerte he tenido que comprar en la caja me salen casi cuatro mil pesos y mi hija consume una caja a la semana y bueno mi salen es muy bajo yo no tengo un sueldo estable entonces es muy complejo miren yo me enteré ayer de todos de estas de todos estos papás de todo lo que están haciendo y precisamente de la cita del día de hoy entonces pues me les uní y no tuve tiempo de llamar a las mamás hice como un pequeño llamado pero pues fue un pronto lo creo que lo publique a las 8 de mi noche entonces realmente tengo yo una presentación de muchas tengo muchas amigas ahí en el hospital y todas no saben qué hacer tengo una hija de 7 años a ella se le diagnosticó insuficiencia a la madre a los 8 meses a los 3 años empezó a dializar el hijo de diálisis y se ha modo diálisis y sucesivamente y no tiene ni idea de los dolores y como mamá yo ya no sabía qué hacer no fui candidata yo para trasplante por problemas de salud pero se metió en una lista de espera cuatro años esperando este este el niño que llegó y los cuidados son fuertísimos y estoy al pie del camión con mi niña y y las dietas y los medicamentos son a la hora el acróricos tiene que ser a la hora el micofenorato tiene que ser a la hora y la prensa tiene que ser a la hora si yo me paso se me olvida un día mi hija rechaza esa ley y entonces no hay y yo de verdad no sé qué hacer porque oigo que botean oigo que puedo hacer una rifa a lo mejor puedo buscar normaciones pero no hay somos muchas mamás que estamos buscando en farmacias y digo bueno pues tengo a lo mejor amigos que tengan familia fuera de México que me puedan mandar pero alguien dijo ahorita que no hará bueno que les corresponde que le corresponde al gobierno no este darnos estos estos medicamentos y realmente que nos ayuden y también usar la voz por los niños porque es un proceso muy doloroso muy largo y me duele en el alma que un día me digan bueno todos los sentimos se tienen que volver a realizar por lo peor que pierda la vida ya sea mi niña o cualquier otro pequeño entonces no hay no hay medicamentos y yo me siento muy muy potente yo por eso decidí unirme con todos los papás que tienen ese problema de medicamentos oncológicos pero bueno no nada más es en esta área de cáncer también nosotros necesitamos ayuda que nos escuchen gracias gracias vamos con las mamás del hospital de Iztapaluca del estado de México por favor buenas tardes a todos mi nombre es Jennifer Serrano García estoy mamita de una nena de 9 años con la eusemia hipoclástica de alto riesgo realmente mi nena tiene una rara leucemia ella tiene 2% de la amiloide pues no soy la única consternada con toda esta situación sino somos todas las mamás del hospital que pues estamos estamos demasiado preocupadas por la situación igual es desgastante estar viendo todos los niños todos los días a tus niños como amaneció si no va a recaer si no tiene algún síntoma ¿por qué? por la falta de medicamento eso nos concierne a todos estamos mal también nosotros como padres creo que ya nosotros necesitamos un psicólogo porque ya tenemos los nervios de mi única bendición que tengo es que manden los medicamentos tal cual como están porque ellos llevan un proceso muy 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 concreto mismo los doctores nos han dicho que hasta nosotros nos han dicho ¿saben qué? medicamentos se deben de tomar a tales horas no pasadita de media hora no antes de media hora por lo mismo porque son medicamentos muy fuertes son medicamentos que que pues los necesitan los necesitan porque pues si no se nos vienen abajo hay niños que llevan años este ni nena que lleva apenas meses tiene seis meses que se la detectaron este y pues estamos preocupados ¿por qué? porque no hay medicamento ¿qué vamos a hacer? los doctores están al 100 déjenme decirle que el hospital está en la mejor disposición los doctores también pero es como dicen nosotros ¿qué más podemos hacer sin el medicamento? es como mandar a un soldado a la guerra sin armas ¿qué pueden hacer? nada si nos pudieras decir la lista de lo que hace falta ahorita en el listapaluca en el listapaluca falta la citarabina la danorubicina la ciclofosfamida la ifosfamida y de la biencristina llegaron algunos frascos más o menos son como 400 frascos que supuestamente nos van a durar hasta tres meses que lo duden mucho porque ese medicamento creo que son dos frascos por niño alrededor somos de 25 niños entonces más o menos saquen sus cuentas no nos va a durar y este y la citarabina tienen muy poquita tienen 29 frascos pero las están ahorrando para la hidratecal que es lo que hacen este una vez por semana que son los miércoles hay varios niños que van los miércoles y pues no no creo que esa aguanta ni un mes entonces necesitamos la petición creo que de todos es lo mismo entonces necesitamos esos medicamentos y yo personalmente se lo pido que pues haga algo por nuestros niños no por nosotros es como se los dijeron nosotros aguantamos meses si quieren protestas de lo que quieran pero los niños no van a aguantar y no son niños nada más de cinco años nueve años hay niños de dos años de un año que si mi niña ya está mal porque ya le empezaron las náuseas porque no le han detido el medicamento como es imagínese un niño de un año de dos años usted cree que va a aguantar tantos meses sin medicamento es ilógico muchas gracias vamos con el hospital hoy en noviembre que ha habido también un doctor hola 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 buenas tardes mi nombre es Reina Central y Zalizia de allá pues ya no sé si soy o era mamá de el 20 de octubre pero fueron siete años nueve meses de lucha que tuve con mi hijo en ese tiempo pasamos muchas cosas en el hospital el 20 de noviembre precisamente tomaron varios puntos en los que dicen que estamos pagados que estamos pagados por algún partido yo quiero aquí tengo dos preguntas donde yo expreso al presidente del presidente de toda esta administración la falta de material que tuve para mi porque era un material que ocupaba para su intestino recurrí a la comisión de derechos y es ese debe si hay no hay si hay no hay me lo entregamos no me lo entregamos y así es el bien desafortunadamente ya cuando te dan una noticia del cáncer es dura y es más duro llevarlo con una doble batalla de falta de medicamentos te dan cuenta esto tiene fue hecho en el 2015 cuando fue el desabasto en el bueno cuando estaba la ingeniera en el que fue en el y bueno el día 26 de agosto pues las mamás optamos por cerrar la vía a la cual pues me sumé a su propuesta porque hacía falta pingestino metro que salto ciclofamila y entre otras quimioterapias aquí está la minuta que se hizo con el director y ahorita en el hospital siguen el desabasto es la original aquí están sus firmas aquí está la firma del director la firma original es de la mamá ¿qué pasa aquí? pues obvio pues ya no creen de que te firman papeles y el desabasto sigue y la batalla es dura y ¿qué dice la mamá? pues prefiero estar cuidando a mi hijo dentro paleando esto a mi mamá y la verdad y mira la que pesa y hasta viene el parque de ella entonces mi hijo murió el 20 de octubre yo me sigo subiendo a la lucha de que ellas tengan todo lo que necesitan las beneficinas para que me traje yo ya perdí lo más valioso que fue mi hijo ¿qué más puedo perder? yo ya no tengo miedo a hablar ya aquí estoy estoy que me conozcan los medios soy una ciudadana que exige sus derechos al final perdón en la nueva batalla de Mario yo le dije hijo descansa ya no lo sé más pero soy fue el testimonio de que el desabasto no es de ahora no es de esta administración administración es ¿vale? administración es bien y esto sigue tengo ese momento yo le dije al director el 26 de agosto que entramos señor hay años de oportunidad que podemos trabajar no todo lo que pasa en el hospital es malo yo he hecho lo posible por dar a conocer el trabajo de la doctora Luz Victoria Flores Villegas y su equipo de enfermeras y aquí está tiene fecha del 25 de febrero del 2016 en administración del señor Enrique Peña Nieto y entonces es esta de que vas bienes y guayas la última vez aquí está tiene fecha del 27 de noviembre hice llegar las felicitaciones y las áreas de oportunidad de desabastecimiento que hay en el hospital que prevalecen y hasta el momento no hemos recibido respuesta aquí está la señora Juanita también que es mamá del 20 de noviembre ella hizo el escrito aquí está su nombre de ella aquí está el mío y el mío está sustentado con las firmas de las mamás que recaban porque lo que yo estaba con mi hijo en el hospital ella y yo hacíamos porque mi hijo murió el 20 de octubre aquí también trae los sellos del 25 de octubre y así nos pasamos la estafeta porque pues los niños están delicados y no todos pueden salir así pero al ver todas estas necesidades aquí traigo la lista de medicamentos que hacen falta en el hospital 20 de noviembre y si le hago un llamado al director que yo no tengo nada en contra de él ni de ningún gobierno ni de ninguna doctora al contrario muy buenas enfermeras hacen lo que pueden con lo que tienen porque esa es una realidad y si usted me permite yo puedo ampliar todas las áreas de oportunidad que tiene el hospital 20 de noviembre tiene una tasa muy alta de sobrevivencia porque eso es también el respaldo del trabajo de los médicos imagínense si con lo que tienen hay un alto índice de vida entonces empujando todos retroalimentando yo si les voy a hacer miren que sean son pagados y cuando fuimos al aeropuerto manifestando varios llevaron a sus hijos y comentando con la señora Juanita le digo bueno por lo menos ellos lo llevan vivos para que vean que son que nuestra lucha es legítima yo que les traigo la urna y me dijo no hagas eso es vital y es que nos crean aquí están los papeles ni siquiera para retroalimentar el trabajo de la doctora Luis Victoria Flores ni el de las primeras hay respuesta nunca tuve respuesta acudir a derechos humanos si no mal recuerdo la señorita Cecilia Juárez fue la que me atendió y ahí mismo llevamos este papel este papel con el respaldo de la firma y seguimos esperando respuesta porque no lo llevamos solamente a la dirección general yo le voy a dar una copia donde lo entregamos hasta el mismo hospital aquí tiene el sello centro médico nacional 20 de noviembre entonces que pasa cuando nos acercamos a las autoridades y dicen si les vamos a solucionar su caso vamos a levantar una minuta aquí estamos y las distancias entre fechas y fechas son muy cortas y no hay solución vamos a trabajar juntos y eso es los nombres de los medicamentos que hacen falta y es de los medicamentos que hacen falta y quiero enriquecer esto con hacen falta reservorios laminillas hacen falta para las intratecales agujas que desafortunadamente luego no hay pediátricas y ocupan las de adulto y tienen otro calibre entonces eso también lleva a lastimar a los niños y los deja muy adoloridos el procedimiento ya es duro entonces yo quiero nada más enriquecer y si si es posible de aquí aún llamarlo al señor López Obrador que es un fue una guerra de siete años nueve meses desafortunadamente mi hijo ya no está pero aquí estoy y levanto la voz por las mamás que llevan su maleta cortillena de esperanzas que se cure el niño y que digan no hay quimioterapia por lo menos tengan la licencia de decir ¿sabes qué? avisen al área de comunicación que no hay quimioterapia no vengan por qué las hacen venir si ni siquiera hay medicamentos si gustan meterse a mis archivos y yo lo autorizo donde de enero hasta que me aparece en febrero en el febrero yo estuve internada durmiendo en el suelo porque uno no me importa dormir yo lo contar de que tu hijo se cuide y quiero ser bien clara mi hijo no murió por el desabasto porque tampoco voy a mentir y en el de venir de pedir mi mamá de hacerle colostomía me lo dieron pero pasé mucho tiempo tengo mis notas de compra donde puedo respaldar lo que digo y que no tengo nada en contra de este gobierno ni del director del 20 de noviembre al contrario que no hay gracias que me abrió la puerta el 26 de agosto en nuestra manifestación y pues el trabajo de las doctoras pues aquí también se lo voy a hacer llegar otra vez al señor López Obrador esperando yo y si tengo una respuesta pues de mi parte sería todo muchas gracias hay una hay una en los puntos que quiero pedir porque si traigo un escrito aquí perdón de momento se me olvidan el área de hematología pediátrica es la clave se llama clave eso no está ellos no lo manejan como o el hospital se maneja como oncología pediátrica pero la partida o sea prácticamente el servicio de hematología pediátrica no existe no tiene partida entonces ese es mi punto ya son tres administraciones tres directores diferentes a los que pues les ha solicitado incluso a la Secretaría de Hacienda y por relación la clave de reconocimiento del servicio de hematología pediátrica porque también ahí es un área de oportunidad que tenemos muy grande y yo para no quitarle tiempo a mis compañeros para su participación le voy a señalar este documento con todas las áreas de oportunidad se lo agradezco mucho nada más para corroborar con ti yo también soy mamá de 20 estamos trabajando de la mano es lo que dice ella en el bus nada más también doctora son bastantes pacientes y la verdad nos estamos turnando las camas ahí también este dentro de las áreas de oportunidad nos faltó mencionar las camas son muy pocas camas para todos los pacientes que llegan a veces a mi hijo me lo regresan y tengo que estar esperando un X tiempo para que me digan sabes que no hay camas o como dice también vienen mamás y estamos ahí yo vengo del estado de México vivo por la carretera México-Querétaro vivo cerca a comparación de gente que viene de Chihuahua que viene de Durango que viene del Bajío y que le digan no hay camas no hay quimioterapia desgraciadamente volvemos a reiterar lo mismo Citlaly me conduelen me uno a ella porque fui una mamá que conoció su caso como de muchos niños que se han ido no por falta de medicamentos pero desgraciadamente todas las complicaciones adversas al alcance afortunadamente nosotros ahí la llevamos pero doctora yo le hago mucho hincapié en que nos apoye yo soy una de las personas que creían señor presidente creo en la administración le pido encarecidamente por todos los papás que estamos aquí por todos los papás de los estados de la república que se nos brinde el apoyo quien lo puedo ver y así se lo puedo decir en su cara pues velo con su presidente ah ok pues el presidente va a llegar yo si le se lo reiteré el presidente va a llegar al trasfondo de los medicamentos porque usted me está diciendo que lo vea en farmacia igual no hay medicamentos y olímpicamente ellos no tienen la culpa yo sé que yo no los médicos afortunadamente como reitero también la doctora Luz Victoria Villegas una excelente hematóloga trasplantóloga que la mayoría de los papás estamos con ella estamos con ella porque también quizás ha habido un poco de quizás inconformidad pero ella no de veras que hace todo lo humana posible los médicos residentes los pediatras todos los médicos y no me van a dejar mentir aquí mis compañeros de Federico Gómez con su doctor Juárez los médicos del Iztapaluca todos esos médicos que tenemos son unos excelentes doctores que hacen hasta lo que está fuera de sus manos a mi me dijeron hace un año que también Samuel tuvo no Samuel tuvo neumonía apenas en octubre y me dan un termómetro y me dice la enfermera señora el termómetro se lo voy a prestar a Samuel mi hijo se llama Samuel Chávez no dime el nombre perdón me llamo Juana Rojas perdón pero si estoy consternada por esta situación y sabe cuál es la situación no tenemos termómetro le dije no se preocupe salí a comprar no tenemos un SOT para las venoclices de hecho hay unas abucas que se llama quinqué para arraquia y no hay no hay un catéter para venoclisis número 18 G tampoco lo hay desgraciadamente no nada más son las quimios como dijeron también los demás es todo el protocolo yo si le pido que se garantice el protocolo de quimioterapia el protocolo de los pacientes oncológicos de los pacientes hematológicos muchas gracias por escucharme doctora disculpe este momento de pues a lo mejor se exalta uno por las situaciones pero entiéndanos usted es madre y usted sabe lo que duele un hijo gracias queda claro aquí muy muy claro lo que ustedes están solicitando están pidiendo están necesitando no cabe duda que las historias que cada uno de ustedes trae una historia de sus hijos de sus hijas no hay más que decirles que hay una sensación cuando menos mía personal de solidaridad de empatía de tristeza porque es cierto los que somos madres y que tenemos también ya nietos sabemos lo que significa la vida de cada uno de ellos desde luego yo me llevo todas estas preocupaciones todas estas necesidades todas estas peticiones créanme que me las llevo en el corazón no solamente me las llevo como funcionario estoy y sumamente sencille a todo lo que ustedes me han dicho y el día de mañana a primera hora estaré con el señor presidente y digo primera hora porque ustedes saben que es primera hora de la mañana haciéndole del conocimiento de esta reunión de lo que ustedes han manifestado de sus peticiones de sus necesidades de sus angustias tendré yo una reunión con el sector salud pasado mañana y todo esto puntualmente será transmitido a todo el sector salud yo no tengo más palabras que decirles que su reclamo es legítimo y su necesidad también sus reglados en lo personal tienen mi solidaridad mi apoyo mi empatía y esto puntualmente se lo comentaré al señor presidente y a las autoridades de salud correspondientes esperemos señor subsecretario que estas mesas sigan regularmente instaladas en la secretaria de gobernación y que esperamos dar la respuesta a la brevedad posible sobre la necesidad de surtir los medicamentos y todo lo que ellos han dicho de protocolos porque no solamente son medicamentos es todo un protocolo de atención sobre todo a estos niños estas niñas con problemas de salud y en esta enfermedad donde le pese a cáncer yo les agradezco de verdad su su visita este diálogo que hemos tenido el primer diálogo de muchos otros que vamos a tener durante durante varias mesas que tengamos que hacer y no hay manera que sea solamente uno o dos o tres las necesarias para observar la respuesta a todo esto muchas gracias muchas gracias 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 doctora finalmente queremos agradecerle esta atención y queremos establecer este diálogo para la mayoría de ustedes es necesario y es necesario que ustedes se encuentren que lo único que hay detrás de nosotros es el sufrimiento de nuestros hijos lo único que me mueve a meterme a una pista de aterrizaje y ponerme ahí si es necesario aunque me lleve el avión es la vida de mi hija voy a terminar esto para no hablar de la reunión con dos cosas con una frase de un oncólogo un comunicado de un oncólogo el doctor Carlos Leal que dijo que si por cualquier razón se interrumpía el tratamiento de los niños oncológicos había riesgo de serio de recaída y de menos cabo en la vida de mi hija y dijo no lo digo yo lo dice la literatura internacional lo repito porque cada minuto que pasen niños en quimioterapia se arriesga a su dos ponerme de acuerdo con ustedes ya en la cuestión práctica nos gustaría construir ya una minuta con ustedes ahorita en este momento y se pudiera ponerle fecha para la próxima yo quisiera solamente que José Martínez Cruz director general de la primera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quisiera hacer entrega para ustedes bueno ya puede ser para todo el mundo entiendo que viene de diferentes estados del documento que se ha asignado por la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra dirigido precisamente al secretario de salud y al hospital específicamente pero tiene alcances nacionales en efecto de lo que se trata es que todo mundo hagamos lo que nos corresponde en un estero para responder a las necesidades de garantizar el derecho humano a la salud que está garantizado en la constitución y que nos convoca y nos obliga como personas y estando en cualquier lugar ese es nuestro compromiso de darle sentimiento tenemos conocimiento que ustedes presentaron algunos escritos le damos sentimiento para que en el ámbito de las atribuciones podamos dar respuesta porque en efecto construir una sociedad y una nueva una nueva sociedad requiere el esfuerzo y compromiso de funcionarios autoridades y sobre todo de la ciudadanía porque si no hay poder de la ciudadanía evidentemente que se pueden trabar muchas cosas que en ocasiones tienen que ver con farmacéuticas tienen que ver con poderes establecidos tienen que ver con una dinámica que como decía la secretaria hay que superar con el esfuerzo y dedicación de todo mundo porque de otra manera vamos a seguir cargando con toda esta losa pesada que significa muertes y no podemos permitirlo no nos lo podemos permitir nuestra solidaridad es real como dice la secretaria es un compromiso a fondo y lo vamos a cumplir esto es necesario gracias solamente secretaria yo sé que va a hablar del presidente de esto es muy importante que le haga saber esto no se le puede aplicar una quimioterapia al sistema salud usted sabe muy bien que la quimioterapia barre con lo bueno y lo malo porque si no va a barrer con lo bueno que hace al barrer con lo bueno se van a morir gente se están muriendo usted lo escuchó yo les suplico que aquí tienen que entrar con bisturí muy fino esto tiene que ser con mucho cuidado y usted puede ser nuestra voz para concientizar a los demás que si yo cierro la llave de los medicamentos o metereo con las farmacéuticas puede ocasionar un daño para atrás muy serio le pedimos que usted que escuchó estas voces sea estas voces sin voz y que haga conciencia de eso que no se le puede aplicar esto no se puede cortar el árbol cuando una rama está enferma o dos o tres hay que tener en este tema hay que ser muy cuidadosos en el tema de la salud ¿Vas a levantar el alta por la minuta por favor? Claro que sí quiero comentarles lo siguiente como ustedes han visto no solamente en este tema la ministra Olga Sánchez Cordero es altamente sensible para todos los temas que nos ocupan en el país y este no es menor el dolor que ustedes tienen es dolor de nosotros yo creo que uno por nuestros hijos es capaz de quitarse la piel y yo en lo personal también me solidarizo con la causa vamos a abrir una minuta como nos lo han solicitado con estos 10 puntos que ya nos han señalado yo quisiera que hoy mismo fijáramos una agenda de reuniones yo quisiera que nos reuniéramos cuando menos dos veces a la semana yo sé que muchos de ustedes tendrán que regresar a los lugares de origen y no es posible pero con que ustedes tengan una representación aquí nosotros tendremos que hacer este trabajo es un compromiso de la ministra como lo ha señalado llevar esto al presidente de la república de primera mano a nosotros con las manifestaciones que hoy nos han presentado y desde antes sabemos que esto es un tema real que no se trata de estar buscando responsables sino de buscar soluciones inmediatas este es nuestro trabajo en esto ha creído la gente en este gobierno de la cuarta transformación no vamos a ser cómplices ni vamos a ser rehenes de absolutamente ningún interés político porque lucrar con la muerte o con la enfermedad de un niño no solamente nos hace apátridas nos hace ser inhumanos y este es un gobierno humanista y así vamos a continuar y no vamos a fallar cuenten con nosotros con la secretaria de gobernación ya lo dijo la ministra me quedo yo con la operación de esto que nos ha instruido ahora mismo la ministra yo le estaré informando puntualmente sobre cada uno de los detalles y cómo vamos a ir avanzando lo vamos a resolver muy rápido y háganos desde ahora y para siempre sus aliados muchas gracias gracias gracias